Bueno, voy a comenzar con esto. Vamos a ver cómo me va. La primera, por eso estoy grabándome, porque es el primer chat que me voy a dar. Mira, para bajar esta mamita que tengo aquí, de Navidad. De Navidad, ¿no? Decirme dejar estar dando excusas baratas. Estoy en el carro, estoy grabando con el teléfono, que tengo una cámara aquí. Después tengo un revuelo para pasar el teléfono, como que no he grabado bien, no es buena calidad, pero... Pero es lo que siempre tengo accesible, fácil de cargar. Viene bien, huele como un juguito tan. Bueno, comento ahorita lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Tengo aquí como un moretón, como si fueran capilares rotos. Tengo una masticada en el chicle. Así desperté ayer de la anestesia, después del estudio. Tenía esto y tengo el ojo como con capilares rotos, aquí me lo voy a comer. Me voy a buscar a Diego, pero primero voy a pasar por el buzón, que ya estoy tarde. Me voy a comer chicle en la boca para hablar con ustedes. Se acaba de ir mi amiga, se fue como hace como... no, hace como 20 minutos. Le estaba haciendo el carbón, pero... y ya se fue vinimos a marcha, le compre un sartén de esos de wok a Ramón que estaba en todos los autos aún hace tiempo déjame voy a buzón nada interesante bueno vamos a buscar a Dieguita hoy es martes y yo me aseguro que le compré tacos y como no le compré desde el semestre pasado le voy a comprar hoy porque no puedo cocinar, estuve con mi amiga chismeando y planificando y no cocine de almuerzo, como compré las comidas también esta semana las estoy comprando pero si acaso me preguntan porque las otras me preguntaron las estoy comprando ahora en Café Sí o Sí que se llama Café Sí o Sí el restaurante que está en la Roosevelt ahí está prácticamente igual de hecho me sale creo que un poquito más económico porque vienen 10 comidas este por 65 no estoy dando promoción porque yo no me dan nada mejor no me regalan ni un plato por yo mencionarlo pero como sé que algunos me van a preguntar pues les dejo saber hasta ahora hay algunos que me gustan unas que no me gustan casi todo y como no puedes cogerlas no es como que como otras veces como otras personas que venían así comidas que tú les dices yo ah pues yo quiero repetirte el plato aquí no yo hago un paquete y de ese paquete pues de comida y de comida son las que son entonces me compré me comí hoy de esos paquetes me comí arroz con gris que son con las habichuelas estas negras carne molida con picadillo como con cebollita pimientos cosas así eso me comí no estaba mal y ya lo probó y no también le gustó porque no quise almorzar y le dije mira que hay comida le saqué todas las que había que fuera que tú quieras pero hasta había acabado había salido tarde no quería anyway Ramón no le pregunté qué comió pues yo compro para los 2,5 y 5 bueno en realidad sobran porque yo a veces por esta semana el viernes no voy a almorzar de eso porque mañana sí les voy a decir pues tengo clientas pero el viernes no porque voy para una cita con con mi papá con mi papá con mi papá con mi papá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen día mi gente hermosa. Estoy chequeando aquí en mi cartera. Si tengo llave de mi carro. Porque ayer estaba... Esta mañana... Ramón lo está guiando por las mañanas. No sé. No pone gasolina en su carro. Déjeme... Ya está oscuro aquí. Uy, esa cosa es amarilla. Ya hoy me llegan las lámparas de aquí, de todo esto. Debo les muestro. Pero es lo que tú te quedas, papi. Aquí pedí tres iguales. Entonces, aquellas dos de ellas me gustaría que... Pues se hubiera podido moverlas. Pero no, me dice que para eso... Que para que quede bien bonito. Hay que poner una fascia. Pero yo no... Es mucho. Es mucho. Es mucho este... Ponernos a inventar con una fascia. También está lloviendo. Voy a casa de mami a buscar la hazaña que hizo ayer. Y me dijo que fuera a buscar. Y yo ayer no pude. Y yo le hice mucha. Y yo pues, guardan ahí para mañana. Y tengo almuerzo de su mañana. Aunque yo compré almuerzo. Pero ya tengo como que un pojito de comida de mami. Tengo una clienta ahorita. A la... Por la tarde. Entonces. Antes. Ay, tengo dolor de cabeza. Yo creo que mientras más duermo. Más cansada me levanto. Aunque los antes me tempraron y madrugaron que no quiera. Les decía de la fascia. Yo quería mover las lámparas para encima de la barra. Así bien. Bien bonito. Aunque. Pues como esa área. No se puede quedar sin bombillas. Pues se ve oscuro. Pues poner. Como estas que vienen. Que uno pone así de rotita. O una pequeña. O una de estas que van así. Como que incrustada en el techo. Es que tengo en la terraza. Las tengo así. Y en la entrada. Las tengo así. Claro. Me dice que para eso. Hay que hacer una fascia. Que la cual la mandemos a hacer. Yo no sé qué. Whatever. Pero yo no me voy a meter en esos revoluces. Eso es too much. Eso. Eso es un trabajo. Habría que poner. Eso es un polvorín de madre. Y ya de por sí tenemos que vamos a tener un polvorín de madre. Recohento de la cocina. Pues no quiero más. De la cocina y de la ventana. Se supone que me entregaran la cocina ya esta semana. Próxima. Pero. Se atrasó. Porque la persona que iba después de mí con la cocina. Pues hubo que hacer un switch. Porque la persona embarazada. Y la luz en su casa o algo así. No sé. No sé los detalles. Pero. Este. Tuvimos que pues ceder el turno. Y nosotros peguiste. Anyway. Como que ahora la. No nos ha llegado la. La ventana. Así que pues. Ni modo. Ya. Ya hemos esperado todo esto. Que esperamos. Unas semanas más. No es nada. Me derramando aquí a mi carne. Me cambian todos los cristales. Todos los espejos. Este. Hoy tengo una clienta. Ahorita. Ayer. ¿Qué hice? Ayer. Ayer la tenía a mi amiga. Ayer la tenía a mi amiga. Hoy tengo una clienta. Ayer la tenía a mi amiga. El viernes no trabajo. Voy a estar. Así. Llevando la papilla. A la papilla. Una cita médica. Y. Pues no lo voy a trabajar. Ya salí de Portón. Así que voy a. A dejarles hasta aquí. Mañana. Digo. Mañana. Miren a mí. Así como estoy grabándoles. Así de cantito en cantito. He grabado. Llevo como una semana y pico. Grabándoles de canto en canto. Empiezo a tratar de cerrar estos pedazos. El día de hoy. Si puedo. Si llego con ánimo. Porque después de la clienta. Busco a Diego. Y llego a casa. Pero si. Dejar para no perderme. Y dejarles saber lo que estaba haciendo. Voy a mostrar. Me llegó este paquete. El dorado. Se ven aquí plateado. Pero el dorado. Que compré nuevo. Compré esto. Que se monta. Y hace. Para aguantar. Las papel servilleta. Y este es el de cuchillo. Entonces aquí están las lámparas. Están las del comedor. Y las de la sala. Y las bombillas que van las lámparas. Pero. Ay. Esto es un set que compré. De poner. Los siropes. Los siropes que uno usa para los cafés. Bueno. Voy a preparar aquí esta área. Porque ya mismo llega mi clienta. Llega. Se supone que llegue en media hora. Así que voy a dejar esto ready. Ya más o menos empecé. Me falta envolver el plástico. Todas las máquinas y eso. Bueno mi gente. Aquí voy. Bajo el aguacero. Está. A ver. Cuál es. Como cabrino. Eso es que se me abraba el cristal. Y me voy. Y como casi no lo abro. Pues no sé cuál. Cuál es cuál. Porque aquí. En Puerto Rico. Cuando hice hacer. Sol. La pelota de sol. Aquí en la cabeza. Eso no era. Y entonces esto tiene como un. Tintecito como quiera. Me da mucho. Eso no sé ni. Yo voy a. Afanada. Comprar un carro. Con el sonro. Para no tenerlo visto nunca. Lo abro así. Cuando está nublado. Y cuando. Es que tarde. En la noche. Y me acuerdo. Otra vez masticando el chicle. Estoy bien compré este. Siembraje de la chica. En la caja. Le acabo de. Terminar a las 3. Hasta las 2 y 50 y pico. Terminó a las 3 y 20. Y terminé la clienta. Aquí está. Voy a dejarlo. Así de aquí. Terminé la clienta. Era un retoque. Y la curaron. Tan bonito. Porque ella. Según la. Cuando yo le hice las cejas. A ella. Ella se puso roja. Bien roja. Y ese. Ay Dios mío. El pigmento le. Pero es que yo no lo puedo subir más. Porque si yo le subo más. Se le van a ver muy oscura. Y ella era como. Y ella es como de ojos. Hazel. Y piel. Y la piel es como aceitunada. Pero el cabello. No es tan oscuro. Entonces. Yo no quería subirle un color. Muy oscuro. Porque. Eso después le pone como color carbón. Cuando cura. Y nada. Yo le dije. Vamos a. Vamos a esperar. A que se te sanen. A ver. Qué color tomas. Y en el retoque. Vemos. Y le sanaron. Es que ella. Este movimiento. Afectarle las cejas alrededor. Y este movimiento. De rasparle un poquito la piel. Para. Para. Inyectar el pigmento. Pues. Obviamente. A ella. Le pone la piel. Bien roja. Bien roja. O sea. Es roja. Punto. Porque normalmente. Si se le pone la piel roja. Pero ya se le pone roja. Y hace que el pigmento. Se vea rojo. Pero no. Le curó un color. Tan bonito. Que se le veía tan bonito. En los ojos. Ella estaba feliz. Y lo que hice fue. Que nada. Le trabajé. Las cargas de color. Donde necesitaba. Y eso. Ya. Este. Ahora voy a buscar a Dieguito. Para llegar a hacer la comida. No le cociné a Diego. Y a Diego es Mayagua. A él le voy a comprar. A él le compro. Y Ramón y para mí. Me hago. Yo compré como uno de estos. Le coge el pelo para trabajar. Yo compré como estas pastas. Que vienen con broco. Y cosas así. Y como que se me antoja eso. Para la tarde. Se lo voy a hacer. Para la tarde. A Diego también le gusta esa pasta. Le pregunto si quiere esa pasta. Y si no. Pues le compro algo. Porque esa pasta. Él la come. Bueno. Pues voy por aquí a buscar a Diego. Y me voy a masticar a este chicle. Porque no lo quiero botar. Mientras puedo hablar con ustedes. No voy a botar mis chicles. Tengo cuatro o seis. Y su comisita. No sé la que le pongo. Ay. No se imaginan el tapón que hay. Llego a tiempo. Llego a tiempo. Tengo dolor de cabeza. Llego temprano a buscar a Diego. Pero hay un mega tapón. ¿Qué más le voy a enseñar? Y este carril que está acá. Estos dos carriles que están aquí. No los puedo tomar. Porque son como. Más adelante se convierten en un. Se convierten. Como en un carril que va hasta allá abajo. Hasta Caguas. O después de Caguas. No sé. Después de abajo. Y yo me tengo que salir en esta salida. Pero yo no me salgo en esta salida. Que está aquí. Me estoy con la botada abajo. Pero sí. Esto está heavy. O sea que me tengo que salir en el carril donde estoy. O en los de allá. Pero los de allá se están meneando menos. Este. Y ya que los otros dos carriles son como un carril expreso. Porque cuando vamos. Les supone que esto es el expreso. Pero eso no. Se convierte en cerrado. Entonces. Como que. Ya mismo se cayó un muro. Después no puede pasar para acá. Pues nada. Voy por aquí. Ya estoy en San Juan. Estoy buscando a Diego. Voy por aquí. 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 Voy por aquí.